No hay comparación Cuando suena el territorio son Agarre ante su pareja Y venga con ella para el salón La gente ya se alborota Se acercan y con razón Y cuando suena la orquesta Disfrutan de rico son No hay comparación Cuando suena el territorio son Agarre ante su pareja Y venga con ella para el salón Cuando suena la orquesta Baila tanto con Miguel Él suelta hasta la muleta Y doña Jose va a bailar con él No hay comparación Cuando suena el territorio son Agarre ante su pareja Y venga con ella para el salón Juaniquita mi vecina Se puso a bailar mi son Y dice que ella lo baila Porque lo lleva en el corazón No hay comparación Cuando suena el territorio son La gente ya se alborota Y disfrutan de mi son No hay comparación Cuando suena el territorio son Cuando suena el territorio son No hay comparación Cuando suena el territorio son En mi barrio hoy Tres días de carnaval No hay comparación Cuando suena el territorio son Oye que rico mami 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 ¡Gracias!